Buenas tardes, hoy en Cuadro de Honor vamos a conocer a los representantes del 2019 de la falla Avenida de Francia, Alfredo Torán y Olmos, más conocida por la falla del Parotel y aquí a mi lado ya tengo a sus representantes infantiles. Yo ya los conozco porque ya sabéis que esta es mi falla, pero esta tarde quiero que los conozcáis vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. Nerviosos no, ¿verdad? Porque ya no nos conocemos, nosotros nos vemos muy habitualmente, ¿a que sí? Sí. ¿Qué tal? Bien. Bien, habéis empezado, ya nos queda poquito para fallas, ¿eh? ¿Cómo van esos nervios, chicos? Bien. Bien, ya ahí pensando, el viernes tengo esto, el sábado, ¿eh? Ya nos quedan poquitas cortos, ¿no? Sí. Bueno, Nicolás, vamos a empezar primero por Carla, ¿te parece? Para que la conozcamos, pero nosotros sí que la conocemos, pero los que nos van a ver no la conocen. ¿Cómo es Carla? Describe a Carla. ¿Cómo es? Es amable. Muy bien. Eh, simpática y, no sé. Una fallera de bien, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado este año? ¿Tú qué piensas? Sí. ¿No te ha podido tocar otra mejor? No. ¿Ah, que no? Te ha dejado bien, ¿eh, Carla? Bien, ¿os lleváis bien o qué? Sí. ¿Os lleváis bien? Sí. ¿Sí? ¿O hay peleillas entre vosotros dos? No. Carla. No. ¿Os lleváis bien? Sí. ¿Seguro? Cuando vais a las presentaciones os portáis bien o no? Sí. Sí. ¿Sois formales, os estáis quietos, etcétera, etcétera? Sí. Sí. Me voy a creer, ¿eh? El viernes voy a estar con vosotros en una cena. A veremos cómo nos portamos, ¿eh? Os estaré vigilando. Bueno, Carla, ¿qué tal? Bien. Nerviosa nada, ¿eh? Fuera nervios. Tus apellidos. Alagarda Pérez. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Cuándo son los once? El 20 de noviembre. O sea que hace más o menos ni mucho ni poco de los diez años. ¿Una sorpresa ese día que no te esperabas? No. ¿No? ¿No tuviste un regalo de cine? Oh, esto no me esperaba yo que me lo pudieran regalar. No. Nada. ¿O no tuviste cumpleaños, Carla? Sí. ¿Sí? ¿Algún regalo así que te apetecía mucho? ¿Eh? ¿O nada? ¿O todo era de fallera? Todo lo que te regalaban. No. ¿No? Bueno, ¿y el nombre de los papás? María José y José. Tenemos una hermana, ¿no? ¿Cómo se llama? Saira. ¿Y qué tal? ¿Qué te llevas con Saira? Bien. ¿Bien? ¿Te peleas mucho, poco? ¿Cómo va la cosa? Un poco. ¿Quién es la más guerrera? ¿Quién es la más guerrera, tú o ella? ¿Eh? ¿Ella? ¿Por qué? No sé. Los pequeños nunca tenemos la culpa de nada, ¿verdad? Lo que pasa en casa somos los pequeños, aquí no ha pasado nada. ¿A que sí? ¿Tu casa pasa lo mismo? ¿O te dicen, sí o Carla? ¿Sí o no? No sé. ¿No? Bueno, ¿y el cole? ¿A qué colegio vamos? Al enjeva. ¿Y qué tal? Bien. ¿A qué curso? Quinto. ¿Quinto? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo es ese curso? Fácil. ¿Fácil? ¿Y la asignatura que más te gusta? Educación física. O sea, que los deportes te gustan mucho. Eres deportista. ¿Cuál es tu deporte favorito? No sé. A ver, fútbol, baloncesto, alertismo, natación. ¿Cuál? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Practicas alguno? Sí. ¿Cuál? Natación. Entonces tu deporte favorito será la natación. De esta escolar tenemos natación, ¿no? Sí. ¿Cuántos días a la semana vas? Uno. ¿Uno? ¿Llevas ya muchos años? Uno. ¿Tu primer año? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. Bien. ¿Ya nadas bien o has sido un poco para hacer deporte? Para hacer un poco de deporte, ¿no? Bueno, ¿y la asignatura esa que dices? Me gusta, pero ahora ponerme a estudiar. Bueno, voy a ponerme a hacer otra cosa, ahora otra cosa, pero al final hay que hacerla. ¿Cuál es la que más te cuesta? Naturales y sociales. Ya veis. Ya ha salido. Ya me extrañaba a mí. Yo digo, ya empezamos bien porque todas las niñas, la educación física, la plástica, ¿os gusta? Pero luego, ¿matemáticas? Bien. ¿Te gusta o...? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y mascotas tenemos? No. Nada. ¿Te gustaría tener algo? Sí. ¿Te gustaría tener? Un perro. O sea, tienes ahí la cámara que esto se queda grabado y luego al año siguiente le puedes decir, mira mamá lo que dije en la entrevista. Quiero un perro. Si tienes la cámara, intenta convencer a los papás de que te compren un perro. La mamá dice que no, pero tú intenta, yo te dejo la cámara. Carla, tú intenta convencer a los papás si tienes la cámara, convéncelos. ¿Lo vas a cuidar tú? Sí. ¿Le vas a dar tú de comer? Sí. ¿Lo vas a pasear tú? Sí. ¿Pues entonces qué más quieres? Si lo va a hacer todo ella. ¿Tenemos nombre ya del perro? ¿Decidido? ¿Cómo se puede llamar? Bueno, eso ya lo pensamos. ¿Cuándo llegue el momento? Ya lo pensaremos. Bueno, y me ha dicho que actividades estas colores, ¿la natación? ¿Haces algo más? ¿O cuando terminas del cole nos vamos a casa y este año, cómo es importante? No. Bien. ¿No vas a ningún otro lado? ¿No vas a una academia de inglés? ¿Alguna academia a hacer algo? No. O sea, solamente en natación. Sí. Natación y fallera mayor. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y al último libro que nos hemos leído? ¿Cuál ha sido? Uno que hayas dicho. Este me encanta. De Gris y Hacks. Muy bien, ¿de qué va? De una cámara que tiene poderes. Está chulo. ¿Nos recomendamos? Sí. Vale. ¿Y de mayor qué queremos ser? No sé. ¿Para dónde te gustaría ir? ¿Profesora, médico? ¿Qué más? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría ser? ¿Profesora, por ejemplo, te gusta? Bueno. Bueno. ¿O médico? No. ¿Médico no? O sea, que ya tenemos abogado? Tampoco. ¿Peluquera? ¿Modista? Pues entonces profesora, ya lo tenemos decidido. Profesora. Ya está, decidido. Nico, va a ser profesora. ¿Qué te parece? ¿Tú la ves como profesora o mejor que cambie de profesión? No sé. No sé. Tú la ves bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a conocerte ahí, a ti, ¿eh? Un poquito. Carla, ¿cómo es Nico? Descríbíselo a la gente. A ver, ¿cómo es? Amable. Muy bien, ¿qué más? Simpático, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Guapo. ¿Poco trasto o no es trasto? Sí. Nico, eres trasto, están diciendo por aquí, ¿eh? Sí. Sí. Dice tan contento, sí. Sí. Esperabas, ¿qué no? Sí. Bueno, ¿vamos a conocerte? Vale. Vale. Nico, ¿qué apellidos tenemos? García Herrero. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Cuándo son los once? El año que viene. Bueno, hace poquito que los has cumplido, los diez. ¿Regalo ese que más te gustó, cuál fue? Ese que no te esperabas que te hicieran. Ninguno, todos. ¿Todos te gustaron? ¿Y el nombre de los papis? Carlos y Eva. Y tenemos ya dos hermanos, ¿cómo se llaman? Andreas y Alejandra. ¿Quién es el más rebelde de los tres? András. Andreas, ¿el mayor es el rebelde? ¿Tú eres el pequeño, tu hermana? No, yo. Tú eres el pequeño, o sea, que tú eres el más bueno de todos. Bueno. Sí o no. No. Entonces, ¿Andreas es el rebelde o es Nico? Andreas. ¿Y tú, el santo? A eso eres el pequeño, ¿no? No sé. No sé. Bien. Bueno, ¿a qué colegio vamos? A la de María de Peñarrocha. ¿Y qué tal? Bien. ¿Qué curso? Cuarto. ¿Fácil, difícil? Fácil. ¿Fácil? ¿La asignatura que más te gusta? Matemáticas. A que ningún niño le guste, le gusta Nico. Muy bien. ¿Y esa qué te cuesta estudiarla? Valenciano. ¿Qué pasa con el valenciano? Te cuesta ahí hablar. Pero bien, la sacamos. ¿Y alguna actividad extraescolar? Los miércoles inglés y ya está. Ya está. ¿No hacías algún deporte o algo más? ¿O era tu hermano? Bueno, el fin de semana, el viernes, hago fútbol. Y el sábado, hago tenis. O sea, ¿deportista, deportista? Sí, bueno. ¿En qué equipo juegas? En un equipo muy raro. A ver, muy raro, ¿por qué? ¿Equipo de marcianos o de qué? ¿Qué es? Un equipo de fútbol. ¿Pero cómo se llama? Me has dicho un equipo raro. El PEC. El PEC. ¿Y cómo vais? Bien. ¿En la clasificación qué va? ¿Lo último, el primero, el medio, cómo vamos? No sé, pero creo que primero o segundo. ¿El primero o el segundo? ¿De cuántos? No sé. Yo no juego partidos. ¿Tú no juegas partidos por qué? Porque soy presidente y entonces pues... Ah, eso me parece muy bien. Yo soy presidente y este año no me puedo romper nada. O sea, luego no podré ir con Carla, ¿no? Pero sí que vas a entrenar. ¿Y el tenis qué tal se te da? Bien. Bien. ¿A quién te pareces? ¿Quién te gustaría parecerte en el tenis? A Rafa Nadal. Pero gana todo, ¿eh? Bueno, perdió una. Bueno, pero de una que pierde gana 100.000, ¿no? Bueno, ¿y de qué equipo de fútbol eres? Del Barça y del Valencia. Vamos a ver, Nicolás. ¿Qué? ¿Del Barça por qué? Porque me gusta. Pero primero sabes del Valencia, ¿no? Bueno, empatados. No, primero del Valencia, luego del Levante y luego del Barça. No. Carla, ¿tú de qué equipo eres? Del Valencia, Levante y Villarreal. Vale, bien. Bien. ¿Has visto, Nicolás? Díselo. Dile primero el Valencia. ¿Vale? Vale. O sea, que cuando juega el Valencia-Barça, ¿a quién apoyas? El Barça. Nicolás, te lo estoy diciendo para que digas al Valencia, chicos. Y el... ¡Ah, Barça! Ay, ay, ay. Bueno, y... Me has perdido, ¿ves? Por decirme el Barça, me has... ¿El último libro que nos hemos leído? Muchos. Pero ese que te ha gustado tanto. ¿Todos? Pero siempre hay uno que volvemos a leer, porque... ¿Nos apetece? ¿Uno para recomendar? No me acuerdo. Bonito título. No me acuerdo. ¿De qué iba? Eh... No me acuerdo tampoco. ¿Has despistado, no? ¿Has despistado? Porque lo veo hoy, que no está... ¿Mascotas? Un canario. ¿Quién lo cuida? Mi abuela. ¿Y lo tenéis vosotros en casa? ¿Y viene la abuela a cuidarlo? ¿Y vosotros no podéis darle de comer, etcétera, etcétera? Sí, bueno. Sí, pero... Yo no. Yo no. Pero no puedes jugar este año a cuidar. No puedes... A ver si el carácter te pica o algo, ¿no? Carla, ¿tú qué piensas? ¿Que será por eso? Me tiene manía. Vamos a ver qué le haces. Siempre que voy hacia ahí, se pone así. Con las alas hacia arriba y se pone como en posición de... De... Sí. ¿Pero le has hecho algo algún día? ¿No? Le hace a mi hermano. Ah. Le hace a tu hermano y luego lo pagas tú. Sí. ¿Tú te lo crees, Carla, esto que nos está contando? Yo tampoco. ¿Tú estás seguro? Bueno, nada. ¿En Mallorca qué vamos a hacer? Policía, militar, agente secreto. Sí... Policía, militar, agente, agente secreto. ¿Algo más? No. Profesiones vas a coger. ¿Te vas a tener que estudiar mucho, no? ¿No, Nicolás? Sí. ¿Tú estás dispuesto a estar siempre estudiando? Sí. Pero, a ver, de las tres, si tenemos que elegir una, ¿cuál elegimos? Si ahora te dicen, solamente puede ser una, no puede ser todo lo demás. ¿Cuál eliges? Eh, no sé, pero a mí me gusta el riesgo. Ya, pero, entonces policía. ¿No? ¿Dejamos ahí? No sé, el que más... Policía. ¿Dejamos ahí, no? ¿Ves pensando? Que ahora voy a hablar otra vez con Carla. Tú ves pensando ahí. Ahora Carla me va a contar un poco su vida fallera. ¿Vale? ¿Cuántos años ha de fallera? Desde que nací. ¿Siempre de esta falla o venimos de alguna otra falla? De esta. De esta siempre. Bueno, llega el 2019 y nos dicen que Carla es la fallera mayor infantil de esta falla. ¿Tú cómo te enterasteis? ¿Quién te lo dijo que ibas a ser este año? La mamá, el papá, el presidente, ¿quién? Nadie. ¿Nadie te dijo que eras fallera mayor? Entonces, ¿cómo estás aquí? ¿Alguien te tendría que decir, Carla, que te van a nombrar fallera mayor? ¿Tú sabías que los papás te habían presentado? No. ¿Sorpresa? Bueno, ¿y quién te dijo, Carla, que este año ya eres la fallera mayor infantil? ¿Lo dijo Vicente? ¿Te lo dijo la mamá? ¿Te lo dijo el papá? ¿Quién? No me acuerdo. A ver, bajarías una noche aquí a la reunión, ¿no, Carla? Bajaríamos una noche aquí a la asamblea, que es cuando se nombran a las fallas mayores. ¿Y tú dónde estabas más o menos aquí sentada? ¿Tú dónde estabas? No sé. Por aquí más o menos. ¿Y tú no sabías de que te iban a nombrar fallera mayor? No. Tú bajaste como a ver quién van a nombrar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y cuando oyes tu nombre, ¿qué te pasa en ese momento? ¿Qué sentiste? Dijiste... Soy yo, de verdad, no me lo puedo creer. Y cuando llegas a casa y te vas a dormir, ¿podrías dormir o no? Sí. Ah, o sea, que tú eres de las tranquilas. Te nombran fallera mayor y voy a verme tan tranquilamente. Bueno, y de todos los actos que hemos pasado, ¿cuál es el que más te ha gustado? La presentación. Hombre, es que hubo un momento muy bonito, ¿eh? ¿Tú sabías que el papá y tu hermana te iban a decir palabras? ¿Iban a ser tus mantenedores o no? Mi padre, sí. Y de tu hermana, ¿no? Bueno, y cuando los ves allí en el escenario, ¿cómo te quedas? ¿Te emocionaste? ¿No? Sí. Bueno, y ahora, de todos los actos que van a venir, ¿cuál es el que más esperas? Porque aún no quedan bastantes, ¿eh? La ofrenda. ¿Lloraremos ese día? No sé. Oh, bueno, ¿nos los reservamos, no? ¿Y quién te va a hacer los trajes o quién te ha hecho los trajes? Mi abuela. ¿Tú o dos? ¿Cómo se llama? Pili. ¿Cuántos trajes te has hecho? Cinco. Pues, te has hecho bastantes, ¿eh? ¿Y cuál es el que más te gusta? El primero. El de la presentación, el oficial, digamos. ¿Lo elegiste tú o...? Sí. ¿Has elegido tú todos y le has dicho a la abuela Pili como los querías o...? ¿O ha sido la abuela Pili que ha dicho, este lo hacemos así, este así, o tú has dicho no, no, no? O sea, que tú has puesto tu opinión. Sí. Muy bien. ¿Y quién te peina? Mi madre. O sea, que todo cae en casa. Eso está bien, ¿eh? De levantarse y tener a la mamá ya ahí para peinarlos. A mí también me encanta, mi madre también me peina y es lo mejor. Bueno, y con las amigas del sector, ¿cómo nos llevamos? Bien. ¿Cómo os habéis puesto de nombre de guerra? ¿No tenéis nombre de guerra así del grupo? No. ¿No? ¿No tenéis mascota ni nada? No. ¿No os habéis hecho ninguna mascota? No. Pues siempre hay fallas que llevan mascotas y las van pasando de unas a otras. ¿Tú eso no lo sabías? ¿Y vosotros tampoco, Nicolás, os habéis puesto? Nada, ni grupo de guerra, ¿os lleváis bien? ¿Y entre todos os lleváis bien fallas mayores y presidentes? ¿Os lleváis bien o qué, Nicolás? ¿Qué? ¿Os lleváis bien las fallas mayores y los presidentes? Sí, Carla. ¿O hay alguno guerrero? El otro día estuve en Maestro Valls y... Telita, ¿eh? Los de Maestro Valls. ¿Qué? ¿Os lleváis bien entonces entre todos? Sí. Bueno, Nicolás, ¿cuántos años habéis fallado? No sé, pero sobre seis y más. Seis, siete, más o menos, ¿no? Bueno, y este año, el año pasado, tu hermano vuelve a repetir, levanta la mano como diciendo no hay presidente, papá, soy yo otra vez, y me dice no, al año que viene yo no voy a ser, yo ya voy a descansar, los papás dicen nosotros también descansamos, y voy a mirar por dónde tenemos a Nicolás otra vez aquí. ¿Cómo te presentan, presidente? ¿Cómo te enteras? Porque mis padres me preguntaron entonces, yo dije que sí. No te lo pensaste, como tu hermano, ¿no? Tú, vale, arriba, a mano arriba. Bueno, ¿y qué consejos te ha dado tu hermano? Nada. Tu hermano ha dicho, yo lo, eso, tú a la tuya también, ¿no? Muy bien. ¿A ti te han dado algún consejo tu hermana? Porque también fue fallada mayor tu hermana de esta falla. ¿Cuántos años ha fallado? ¿Te acuerdas? Cinco. ¿Cinco? ¿Qué consejos te ha dado? ¿O no te ha dicho nada? Que sonrilla siempre. Muy bien. ¿Y lo haces? ¿Lo cumples? Sí. Muy bien. Bueno, Nicolás, ya llega. De todo lo que has pasado, ¿qué es lo que más te ha gustado? La presentación. ¿Y algo más? ¿O no? ¿Y de lo que tiene que venir? La planta. Tienes ganas. ¿Pero vas a ayudar este año a plantar la falla? ¿Vais a ayudar este año a plantar vuestra falla o no? ¿O vamos a tirar petardos? ¿Qué vamos a hacer? Hombre, si nos dejan... Si nos dejan... Ayudaremos. ¿Quién es el artista, por cierto? Ahora hablando de la falla. ¿Quién va a ser el artista de esta falla? Carlos Herrera Moria. Muy bien. ¿Y de qué va la falla? De las cosas que coleccionamos. Y la hemos visto por bocetos. Hasta la semana que viene no iremos a verla al taller. Hasta la semana que viene iremos a ver... ¿Ya os habéis visto algún en el boceto algún muñeco que diga... Este va a ir a mi casa. ¿Tú has visto ya algo, Carla? ¿O Carlos te ha explicado más o menos algo de la falla? ¿Has dicho este muñeco a lo mejor...? ¿No tienes ninguna idea de...? Hay una que me gusta. ¿Cuál? El elfo que está arriba. ¿El de arriba? ¿Y te lo vas a poder llevar a casa? A ver si es muy grande. Tú le has dicho a Carlos. ¿Esto cuánto mide? ¿Tú le has preguntado a Carlos? ¿Tú sabes lo que le pasó una vez a una niña el año pasado? Que luego nos reímos en la entrevista. Que cogió un muñeco y no se dieron cuenta. Y cuando llegaron el 19 de marzo a casa... Ella vestida de fallera, súper cansada... No cabía el niño con la puerta de casa. Tú imagínate el espectáculo. Pero el papá desmontando la puerta para poder entrar el niño que había elegido su hija. Un show. Su padre luego me lo explicaba y dice... Fue un show. Pide las medidas antes de llevártelo a casa. ¿Ya tienes el rincón en casa? No. ¿No? Pues... Ven mirando que dentro de nada ya no lo llevamos. ¿Tú qué te vas a llevar, Ricolas? No sé, me lo tengo que pensar. ¿Cuándo vayamos a verlo ahí al taller o cuando esté plantada dirás este? Siempre. Cuando esté en la calle es más bonita, ¿no? Bueno. ¿Quién te ha hecho los trajes? Paco Roig. ¿Cuántos te has hecho? Uno. Uno. ¿Te dejaron tu hermano los demás? Muy bien. Bueno, ¿y tú eres más de petardos o de chuches? De petardos. ¿Y tú, Carla? De petardos. También. O sea, que estas fallas nos vamos a poner las botas. ¿Vais a ir a la despertada? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya hemos terminado la entrevista. ¿Habéis visto cómo no ha sido nada? No ha sido nada. Ahora, Carla, tienes ahí la cámara. ¿A quién quieres agradecer este año tan especial que vas a vivir? Tú mira a la cámara y agradece a quien quieras. A ver, ¿te ayudo? A los papás, ¿no? ¿Qué es diciendo? A los papás. A mis padres. Muy bien. ¿Quién más? A mi hermana. Muy bien. A la abuela, ¿no? Porque ya que te está haciendo los trajes, a los abuelos también se lo agradecemos. Tú mira la cámara, que yo no estoy aquí. ¿Y quién más? A todo el mundo, toda la falla, por haberte elegido, por ejemplo. A ver, díselo a la falla. No lo voy a decir yo, que no soy la falla muy infantil. Dilo tú. Y a la falla. Dilo, dilo. A la falla. A la falla. Muy bien. Muy bien. Nicolás, la cámara está ahí. A mi familia y... No sé, a todos los que... Hombre, a tus padres es para hacerles un monumento, Nicolás. Porque tres años seguidos, siendo de presidente los hijos, es para hacerles un monumento, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, bueno. Sí, bueno. Al año que viene te vuelves a presentar tú, por ejemplo, y así ya eres como tu hermano, como Andreas. ¿O qué? O el año que viene le decimos a los papás, descansamos. Bueno, al año que viene le toca a tu hermana. Mejor descansamos. Descansamos. Y si tu hermana quiere, ¿qué hacemos? Que vaya ella. No, que vaya ella. Que vaya ella sola, ¿no? Como ya... Como mi padre. Muy bien. Bueno, ¿a quién más quieres agradecer? Ha dicho a mi familia, ¿a quién más? A la falla. Muy bien. Y no sé, a más gente. A fallar mayores, no, a fallar a mayor, presidente, ¿no? Bueno, hasta aquí, a toda la falla y ya está, ya estamos bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Que no os perdáis absolutamente nada, que ya nos queda un mes y pico. Y nada, ya no... El viernes nos volvemos a ver, ¿vale, chicos? Pues nada. Desde la falla nos despedimos y ahora nos quedamos con el cuadro mayor. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Pues continuamos con el cuadro de honor y ahora vamos a entrevistar a los representantes mayores. Bueno, al presidente cuando lo pillo ya le diré el segundo año y no se está en la entrevista. Ya te pillaré, Vicente, ya. Cuando eso... Pero bueno, hay que decir que es por cosa de trabajo y no podemos. Otra vez será. Oscar, buenas tardes. Muy buenas. Lucía, buenas tardes. Hola. Oscar, gracias otra vez por venir otra vez a que te entreviste. Te lo vuelvo a repetir, ya te lo dije el año pasado. Gracias por todo. Por otra vez estar ahí al lado de Lucía cuando nadie puede ir y siempre estás tus fines de semana... Nada, es un placer. Es un placer estar ahí. ¿Cuándo presidente? Uf. Uf. Ya lo tienes chupado, Oscar, ya... La verdad es que llevo un entrenamiento... Ya llevas dos años, ¿eh? ¿Te lo has planteado? No. ¿No? No. ¿El año que viene? Pero bueno, nunca se sabe. ¿El año que viene, Oscar? Nunca se sabe. ¿El año que viene no...? El año que viene no sé si tendremos presidente o no, ya veremos. Tú, ¿verdad? Ya te lo estoy un poco tirando la anulierta. Ya, ya lo veo ya. ¿Dos años de experiencia? Eso no lo tiene ningún presidente, ¿eh? Hombre, que no. Hay muchos presidentes que un buen día amanecen no siendo directiva ni siendo nadie y se hacen presidente. Tú ya llevas dos años. Bueno. ¿No te animas? No lo sé. Bueno, eres presidente, aunque no costes, vamos a decirlo así, ¿no, Oscar? No, bueno, yo pues llevo una parte y hasta hay mucha más gente detrás y colaborando y, bueno, no solo yo. Yo creo que pasa que estoy un poquito la cabeza visible, pero bueno. Eres la cabeza visible cuando nadie te ve, Oscar. Bueno. Es así. Realmente, luego en todos los actos que tiene que estar... Oscar está en la última fila, reuniones, Oscar, te lo ves casi en la puerta, sin llamar la atención. Y eso es de agradecer, Oscar. Bueno, al final cada uno tiene que saber dónde está y de lo que tiene que hacer y ya está. Ya, pero es complicado y sabes que en el mundo de las fallas todavía es más difícil trabajar por las fallas a cambio de... No te gustó tampoco cuando haces algo que te gusta y intentas aportar lo que puedes, pues ya está. Un poco de que pedimos. No, nada, el año viene presidente. Ahí estamos. No te lo pienses más, al año que viene ya tenemos presidente. ¿Queda...? ¿Repites, Lucía? No, yo el año que viene ya... No, Lucía, ya me parece que como vuelvo a repetir, me parece que en casa la tira. No, no, el año que viene ya no. Esto se queda grabado, ¿eh? Cuando sea la elección de presidenta, vendré con la entrevista y te diré lo que has dicho. No, no seré tan mala. No, seguro que no. Vamos a ver, ¿cuántos años tiene esta falla? Pues 18 años. ¿Cómo nace la falla? Pues la verdad es que nace de alguna reunión en algún bar de la zona que se juntó varias personas que se juntaron intentando formar algo y así surgió. En la idea de la falla. Porque antes no había casales, iban de bar en bar, digamos, del barrio. Exacto, de bar en bar, hasta que se consiguió tener este casal y ahí empezó todo. Pero dicen que el... yo siempre tengo oído, no sé si será verdad o así una cosa que van diciendo, que una buena mañana amaneció una falla plantada ahí en la calle donde plantamos la falla. Sin saber aquello de dónde vino, yo siempre lo he oído. Cuando llegué a esta falla me han explicado en eso. Algo así va rulando por ahí, ¿no? No sé si es un mito, es verdad o no, no lo sé, no sé decir, pero... Yo, cuando llegué a mí me explicaron eso y me quedé muy sorprendida. Y de hecho ha habido una fallera mayor que sí que lo afirma. Que ya se apuntó a la falla esta porque cuando amaneció había una falla debajo de su casa. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, entonces parece que me lo vaya creyendo. ¿Qué objetivos os habéis marcado para este año? El presidente, la junta directiva, ¿qué esperáis de este año? Pues la verdad es que hemos intentado repetir un poquito lo del año pasado y bueno, hasta ahora creo que las expectativas son buenas y creo que vamos a intentar conseguir más o menos lo mismo del año pasado. O sea, siempre se quiere, ¿verdad? Sí, sí. Un poquito más, pero bueno. Un poquito más. Ya llevas dos años yendo a reuniones, estando metido con Junta Central Fallera, Ayuntamiento. ¿Tambiarías algo de las fallas? En este aspecto, con los papeles. Imagino que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar en cosas, pero bueno. ¿Qué mejorarías tú? Yo creo que, a ver, mejorar, cambiar, no sé qué decirte, pero... Si ahora a ti te nombran, por ejemplo, ya no presidente de la falla, te voy a subir ya más de categoría, concejal de fiestas, ¿qué cambiaría tú de esta fiesta? ¿Qué cambiaría? No sé, no sé. La verdad es que es algo que está ya como muy predispuesto todo y muy organizado y la verdad es que funciona bien. Siempre hay, siempre hay altos, bajos, sus más y sus menos, pero bueno, yo creo que está... O sea, que tú dejarías las fallas conforme está. Sí, habría que profundizar y estar un poquito más en el meollo, ¿no? Para decir esto, esto y esto, ¿no? Pero bueno, así desde fuera yo creo que no... ¿Y de esta falla cambiarías algo o pondrías algo más? ¿Harías algo más? Pues, no sé, lo que sí que me gustaría es que la gente participara un poquito más en todo. Te lo iba a decir, porque vas a fallas y participan en cosas del sector, de la agrupación, y aquí es una falla que apenas nos conoce. Un casal que tenemos que no se abre para nada. Ya no solo a nivel agrupación o a nivel sector, sino la misma falla, un poquito... Sí que pediría un poquito más de participación a nivel falla, ¿no? A nivel, pues, más gente en las reuniones, en hacer cualquier cosa, alguna comida, no sé, cosas de ese estilo que hacen prácticamente todas las fallas, ¿no? Que se reúnen, que tal, aquí la verdad es que... Yo sé, de fallas que hacen todos los días, todos los viernes bajan a cenar, y aquí, así no hay una reunión, no bajas a cenar, Casal está cerrado completamente. Y participar, la verdad es que no participamos absolutamente en... Nada. En nada, en nada del sector, nada de la agrupación, nada. Bueno, este año sí que hemos participado en el campeonato de dominó. Sí, de la agrupación. ¿Quién ha ganado? Y la verdad es que es tu... ¿Quién ganó? Pues... ¿Quién participó? Bueno, porque lo veo. De nuestra falla participaron Carlos y Ramón. Y la verdad es que ganar, ahí ya me he perdido, pero... ¿No ganaron, lo sabes? No, los nuestros no. ¿No ganaron, Casal? Los nuestros no. Los nuestros no. Sí. Bueno, al año que viene fue un intervenir. Muy bien, sí, sí. Vamos a dejarlo. ¿Y cómo haríais vosotros que la falla participara en cosas? ¿Qué haríais vosotros para...? a ver, llamar a la gente no porque ya somos bastantes, somos 500 ¿cuántos? 535 creo que somos ahora más o menos más o menos, ¿no? Lucía, tú más o menos ¿qué te sabes el centro? Sí, más o menos creo que sí ¿cómo harías que la gente bajara los viernes? está complicadillo yo el año pasado os propuse una cosa y no la habéis cumplido a ver, yo voy a, por ejemplo, la presentación de bocetos y la hacen temática os acordáis que os dije, vamos a hacer la temática para ver la gente Tachín me mira y me dice que va a volar está diciendo, estás un poco loca pero sí, involucra un montón de gente y la cena yo no sé si habéis ido a presentación de bocetos este año, vosotros también de ese estilo no lo hemos vivido, pero sí que es verdad que yo he oído hablar de cosas así pero es que claro es que te ganas a la cena, ¿eh? sí, 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 esa es una pasada pero claro sería, pues por ejemplo fomentarlo de alguna manera ya sea, pues aunque sea un grupo de cuatro personas al principio y luego pues decir ay, pues veniros pues, pero claro si no hay nadie tampoco que se preste un poco a empezar esas cosas faltan ganas de trabajar ¿no? un poco de decir y la primera, ¿eh? yo estoy muchas veces más en otras fallas que en mi propia falla mucha gente dice siempre estás por ahí no estás en tu falla pues sí pero bueno es lo que tengo que hacer y más sabor en estas fechas pero yo me acuerdo que en fallas que te ponen tú, en la temática de lo que va el año pasado hubo una falla de que iba de la infantil de perros pues el postre nos daban dulces de huesitos de perro estuvo súper gracioso por encima te lo daban hasta el artista fallero infantil te lo daban y los mayores eran tipo hindú y ellos iban todos vestidos de hindú etcétera, etcétera hasta el artista fallero iba y estuvo la verdad que aquella falla lo hace muy bonito bueno, es una idea lo tendremos en cuenta al año que viene te lo volveré a decir al año que viene si estoy aquí ahora es como presidente Vicente, lo siento te quita ya el cargo voy a poner ya a buscar directamente bueno, Lucía ¿repetimos? repetimos ¿cómo es eso? pues bueno se dio una serie de circunstancias en las que yo era la primera que pensaba que no iba a estar aquí hoy pero bueno pues a través de esas circunstancias pues llegué un viernes de marzo o sea, perdón de septiembre y seguía estando solo fallera mayor infantil no se había presentado ninguna candidatura entonces pues bueno pues yo sí que es verdad que desde mayo que salió Carla yo llevaba pensando me sale súper mal porque a mí el que haya alguien que falte en el cuadro de honor pues me da un poco de rabia porque no sé me da así pues estamos acostumbrados a los cuatro y cuando falta alguien la verdad entonces pues yo la verdad es que vine a una asamblea a que hablaran un poco creo que era de presupuestos y cuando acabó la asamblea fue mi tía la que se levantó y en ruegos y preguntas pues en vista a que nadie se presentaba propuso a la asamblea el que yo repitiese y fue Vicente el que se acercó además se giró porque estaba creo que a mi lado dijo bueno que Lucía repites y yo la verdad es que me impulsé más y menos impedirte a ti opinión de decir Lucía o sea a ver me lo preguntó como te animas pero sí sí porque además sí que es verdad que en verano pues había salido el tema porque pues bueno no sé yo lo veo un poco triste que sea simplemente una nena la que al final acabe representando una comisión y más aún de 535 más o menos personas exactamente entonces pues como ya había salido el tema mi tía sabía lo que había y cuando lo propuso pues Vicente también sabía lo que había y yo me decanté por decir que sí pues porque en mi punto de mira estaba María José y Carla su madre y fallera mayor infantil y yo las miré estaban súper ilusionadas con el simple hecho de hacerse a la idea de que yo pudiese de que sí y entonces pues dije que sí por ellas básicamente y luego pues nos encontramos con la sorpresa de que unos días más tarde salió Nico y bueno ya su hermana decía el año pasado yo levantar la mano no la voy a levantar al año que viene y baila levanta el otro su padre ya diría en esto ya que pasa con vosotros pero fue un poco así y del año pasado a este cambio con las falleras mayores como bueno pues a ver básicamente cambios ninguno dentro exacto dentro de lo que hay claro pero claro las falleras mayores pues es un grupo distinto al otro y yo este año estoy súper cómoda igual que el pasado y además o sea es que hemos hecho una piña encantadora además son súper amables súper cariñosas y eso que a pesar de yo haber llegado mucho más tarde que ellas me acogieron con los brazos abiertos enseguida todo eran abrazos y qué ganas de verte y entonces pues la verdad es que contentísimas con ella cuando llegas al grupo de falleras mayores ya hay una mujer de 70 años sí Lola para admirarla el otro día le entrevistamos y era una pasada era su sueño no lo había podido cumplir y este año lo ha podido cumplir y la miras y dices es verdad la verdad es que yo cuando las cuando las conocí yo no sabía que tenía esa edad pero aún así yo las admiro porque dices ostras yo con esa edad es que no no me plantearía el decir voy a ser fallera mayor entonces claro yo y además tiene una vitalidad son las primeras en ponerse en la foto haciendo el tonto tirarse al suelo y la verdad es que son una pasada que estaba cumpliendo realmente su sueño porque cuando nos había casado cuando no tenía hijos cuando no tenía nietos cuando no yo dijo sí es mi año tengo 70 años y lo voy a cumplir y tenía una vitalidad en la entrevista como diciendo madre mía sí sí es una pasada luego la fe de 50 aniversario también y estaba ella muy la verdad bueno y los estudios como se compaginan segundo año segundo año si el año pasa ya nos cuesta y ya eso este año otra vez pues a ver nos está costando un año más de carrera un poquito más pero se puede llevar igualmente yo el año pasado ya lo decía lo importante es organizarte desde el primer momento y saber diferenciar cuando te toca ponerte a estudiar cuando tienes un acto cuando tienes una cena cuando llegas de algún sitio y dices a estudiar sí eso sí que es verdad un domingo eso sí que es verdad pero bueno es lo que hay si hemos tirado para adelante con esto hay que tirar también para adelante con lo otro ¿qué estás estudiando? ingeniería forestal y de lo de natural ¿cuántos años llevas ya? cuatro este es cuarto o sea que el año que viene ya acabamos ya veremos pero supuestamente sí y luego después de cuando acabes tienes que hacer algo más no pues después en el año de último curso sí que hacemos el trabajo final de grado y luego ya pues depende de cada uno si quieres hacer un máster especializarte más o hacer otra cosa ¿o hacia dónde? pues a ver yo mi idea es intentar tirar un poco hacia la rama de las energías renovables porque era algo que a mí me gustaba desde siempre ¿de estar muy de esta hora? sí ¿y las más? entonces pues quiero intentar ir hacia allí a través de lo que estoy estudiando o sea que te quedan dos años ya para sí para tener ya la carrera ya más o menos ya terminada luego volvemos a repetir ya una vez terminada la carrera no, no, no ya con más tranquilidad ya tu madre no está tu madre no está podemos repetir no, no ya me han dicho que esto ha sido así de imprevisto y que ya no hay más que ya no toca más ya dejemos para los siguientes entonces hombre a ver yo espero que el año que viene de verdad se presente a alguien porque si no es una lástima pues la verdad es que sí aquí dejamos el llamamiento luego dan el llamamiento a ellos de falla mayor de presidente aquí una ya está diciendo que no pues sí ya te va tocando no vayas diciendo que no, no, no da igual se puede se puede se puede tú también puedes se puede si se quiere se puede lo sabes el nombre de los papis venga va Peppa y Emilio hermanos ¿cómo lo llevas por hermano? pues mira mi hermano Alberto lo lleva un poco ya en el momento en el que dijo si repites yo me mudo a casa de la yaya yo no quiero saber nada más de esto bueno de momento está aguantando en casa no sabemos cuánto le queda para mudarse pero pero bien bien lo está llevando bien el año pasado se comportó como un campeón cuando el primero que decía bueno tengo que ir aquí a todo y luego fue a todos los sitios no fallaba nada este año pues ya ha decidido tomarse el año de vacaciones y ha dicho que no se lo vamos a perdonar pero bueno Lucía ¿cómo ves la falla? como lo que estábamos hablando antes cosas que pondrías y que cambiarías tú a ver o del mundo fallero en general yo en sí del mundo fallero no cambiaría nada porque bueno lo que hace que sean así las fallas tanto especiales como bonitas como en general en su conjunto es como está así que es verdad que hay cosas que bueno pues se podrían mejorar pero como todo todo en esta vida pues se puede mejorar un poco y pero bueno yo las fallas no las cambiaría y de esta falla pues a ver es que es lo que estábamos hablando ¿qué es para ti esta falla? para mí esta falla es prácticamente mi familia ya es mi segunda casa mejor dicho no no pero es que eso es lo que hablábamos antes es una falla pues que le cuesta un poco participar en todo y bueno eso ya pues no sabría cómo intentar impulsar a la gente para en la directiva cuatro personas vamos a decir por decir una cantidad que impulsara a la gente a lo mejor gente joven que estuviera en la directiva que que dijera vamos a traer yo yo creo que sí yo de hecho lo haría es posible que pueda hacer fuerza falta gente joven en la directiva cuando la gente joven se mueve al final siempre siempre se siempre se saca más partido sí sí que es verdad que falta gente joven y también el hecho de que de que cueste tanto tener presidente y demás pues eso también hace que la gente un poquito se se frene y se retraiga no porque es que es difícil primera convocatoria nadie segunda convocatoria bajas y dicen que pasará que no pasará ya es complicado cuando vas por ahí y dices somos 500 y pico y no tenemos casi presidente como que no tenéis casi presidente pues no se quiere presentar nadie es una falla así es pero bueno sí que es cierto que igual a la que viene cuando tú seas presidente pues ya sabes ya será distinto ya será distinto tú ves buscando estas fallas a la gente joven y ves hablando con ellas tú ves haciendo tu campaña oye Oscar lo más que no puedo hacer eh no 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 ya te veo te veo iniciando ahí ya no es Lucía quien te hace los trajes me los hace Amparo Valls y tengo el de la presentación de este año que es de Eugenia Puertes ¿y qué tal? yo súper contenta yo encantadísima ¿y peinarte? me peinan y me maquillan en el mismo sitio en la peluquería Keops me peina Tere y me maquilla Inma eso perfecto ya salió de aquí ya voy a ponerte el traje sí 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 decía que la falla era mi segunda casa aquí ya ya la peluquería que juega por lo menos ya todos los fines de semana pero bueno ahora si tienes esos te quitan los de los lados o lo que sea para dormir y luego ya la mamá ya bueno puedo dormir con los tres también aunque han sacado unos un almohadón sí sí el otro día lo vi y digo jolín que inventan hecho este año ¿tú lo has visto Oscar? no no ¿no te has enterado? la primera noticia que tengo pues es es un almohadón que tiene la forma de los moños entonces tú te acuestas y no te enteras jolín sí 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 es súper chulo lo próximo ya es un casco con moño y no hay que tener que peinarse cualquier cosa también habría que inventar en ese caso porque no sabéis lo que es llevar los moños con los ganchos no lo sé pero creo que tiene que ser bastante incómodo sí sí ¿quién va a hacer este año la falla? ¿quién va a hacer? pues vamos a repetir el Carlos Herrera Muria es el que va a hacer este año la falla bueno el año pasado hizo la infantil y este año los dos este año debuta en mayores en mayores correcto ¿cómo le decís Carlos adelante con una mayor vamos a experimentar contigo este año? pues bueno ahí el crack es nuestro amigo Gonzalo que es el responsable de de monumentos y bueno en él tenemos plena confianza o sea que ¿cómo le convenció? porque Carlos yo hablando con él decía es que no lo sé novia como estoy aquí haciendo también la grande dice lo tengo todo súper controlada súper medido dice que lo tenía todo súper eso cuando había hablado con él y dice que no sé cómo he llegado aquí no sé cómo he llegado a hacer esta falla pues bueno ahí está ¿no? yo creo que va a hacer una falla súper chula este año ¿de qué va la falla? pues va de el tema de la falla lema el tema de la falla el lema no lo sé pero en sí la falla trata de un poco la relación España-China y pues habla un poco de la cara de que ese ese colectivo pues esté introduciéndose así no pero no se ve no se ve porque refleja no ah vale es Made in China creo que está tachado y pone Valencia gracias ayudanza Rosita gracias sí va un poco de eso el colectivo de China que se introduce un poco en nuestra sociedad y una de las escenas que nos pudo comentar Carlos cuando presentamos el boceto era así un poco aludiendo a nuestro problema de presidente es que va a llegar un momento en el que sea un chino el que acabe ocupando el puesto de presidente y bueno pues sería así un poco gracioso si no la verdad es que sí pero a cualquier sitio que más ya hay chinos rodeando sí ¿tú ya has ido a verla Carlos? no 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 yo no he ido todavía o sea tú también sorpresa el domingo que viene el sábado que viene sí y bueno no sé si voy a poder ir pero bueno intentaremos estar ahí intentaremos pero bueno ¿no has ido a verla? no no he ido no he ido o sea tú sabes como los demás el boceto lo has visto el boceto sí lo que nos trajo a citarlos pero no has tenido curiosidad ¿sabes decir? sí 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 que tengo curiosidad pero no ha podido ser no ha tenido la buena comida no ha podido ser bueno y la familia ¿cómo lleva esto de que todos los fines de semana? mira que me tengo que vestir que me tengo que acompañar Lucía que tengo una cena tengo una asamblea bien bien la verdad es que sí tu mujer y tus hijas sí sí la verdad es que lo llevan bien vamos a nombrarlas ¿cómo se llama tu mujer? Isabel tus hijas Andrea y Valeria Valeria no quiere ser Pedro Mayor bueno ahí está ahí está creo que sí que con el propio presidente el año que viene ya tenemos medio cuadro de honor me he ganado ya medio cuadro de honor llevo ya este año sí sí que quiere no sé si podrá ser o no pero bueno ya veremos a ver si está ahí que sí que no que sí que no o sea que el año que sea Valeria vemos a Oscar seguro de presidente seguro no ¿seguro no? seguro no seguro no seguro no qué bonito acompañar a tu hija bueno se puede acompañar igualmente sí pero en el escenario Oscar imagínate tu hija y tú en el escenario falleras mayor el día de la presentación cayéndote ahí la baba seguro seguro que se me caería súper bonito yo lo he vivido con mi padre yo cuando fui infantil fue mi padre y yo no cambiaría nada de esos momentos de estar juntos piensa hacerlo seguro tengo medio cuadro de honor ya para el año que viene nos falta la mayor nos falta el presidente la mayor la mayor bueno la mayor ya la tenemos y el presidente infantil la veremos quién podía ser o sea ya veremos se verá ya se verá de momento vamos a disfrutar de este año exacto que ya nos queda poco ya nos queda ahí ya está todo está todo contratado todo firmado ya está todo todo no hay nada ya ya está todo ya carpa este año tenemos 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 ¿cuesta el día que toca o...? el día que toca sí no cuando se quisiera pero bueno siempre están igual con los dichos es que claro luego también son en toda Valencia todas a la vez para montarlas y eso también lo que que sí pero bueno es que después está un poquito también decidir o definir el día que se pueden montar o que no es que el año pasado a muchísimas fallas les quitó un día de fallas por la planta de la carpa porque claro siempre las ponían bueno a nosotros también a nosotros nos perjudico un poquillo también por eso lo digo porque el año pasado había gente que decía si es que el viernes no hay y vino una falla la mayor que conocía yo que hasta el domingo no plantaban la carpa entonces nos decían es que el sábado no podemos hacer nada no podemos hacer nada nos han quitado dos días de falla me decía claro como fallera mayor de claro te duele que te quiten ya duele que te quiten un poco la falla imagínate dos días de falla que estás ahí esperando con ganas de que llegue pues sí pues Lucía ahí tienes la cámara ¿a quién le agradecemos este año? bueno pues lo agradecemos sobre todo a mi familia que bueno se ha metido en este embolado conmigo otro año sobre todo también a aquellas personas que me han ayudado un poco a que esté perfecta durante los actos ya sean mis indumentaristas peluquera maquilladora y un gran etcétera y sobre todo pues a mi comisión que bueno ha confiado en mí otro año más y espero no defraudarlos Oscar la cámara es tuya si quieres decir algo que yo no te haya preguntado ¿quieres tú? bueno yo agradecer a la comisión y bueno a toda la gente que está colaborando en la falla Lucía y bueno Carla y Nico y a mi familia por supuesto que están ahí que siempre están ahí apoyando y bueno y que salga todo bien ¿qué tal los peques? ¿qué tal con los peques? muy bien muy bien estupendamente son geniales ¿suportan bien? muy bien muy bien esto es lo más importante Oscar gracias a vosotros el año viene te volveré a entrevistar pero ya en elante hay que decir disculpar que no está aquí el presidente porque sí que te no iría al presidente sí que estará si algún año sale me he mirado a la redicienda al final lo has conseguido al final eso me ha caído te tengo que decir que soy una persona que me achaco mucho sí pues nada gracias otro año más Oscar por estar aquí acompañando a Lucía y a los pequeños en todo Lucía gracias por volver a repetir para que no nos quedemos en fallera mayor porque eso también es no sé sí complicado bueno pues nada muchísimas gracias y disfrutad lo que quede de aquí a Fallas que ya nos queda poquito ya estamos ahí pues nada ya hemos terminado el cuadro de honor hasta mañana hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!